Es como mi hijo y lo hago, y espero que todo se pueda solucionar. Señor, obviamente, pues una situación difícil que le enfrenta ahora, pues, siendo culpable, esperando una sentencia. Sí, nada más esperamos que la sentencia no sea tan cruel, ¿no? Y definitivamente, pues, desde aquí van a darle todo mi cariño a la familia y, este, solidaridad. Ellos saben que los queremos, que es mi familia. Mi hijo es amigo de Pablo. A Pablo lo quiero muchísimo. Y, pues, esperemos en Dios que sea lo mejor. Y deja un gran aprendizaje de que los momentos fuertes pueden pasar en cualquier momento. Pues sí, pues sí, definitivamente. Y de saber controlar el carácter, ¿no? Yo no soy quien para juzgar. Este, fue un accidente. O sea, ¿cuántas veces no pasa que tiras una bofetada y no pasa nada? O sea, no quiere decir que yo esté a favor, pero tampoco soy para juzgar por un evento como este, el carácter de Pablo. Yo conozco a Pablo y Pablo es un gran hombre, ¿sí? Y, este, pues, en un momento de ira, pues, puedes hacer cualquier idiotez. Nunca piensas que esa va a ser la trascendencia del momento, ¿no? Claro, señor. Y no soy quien para juzgar. Ni creo que exista alguien que pueda juzgar a Pablo ahorita en ese sentido. Claro que sí, señor. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias. Gracias, qué lindo. Gracias, don Elio. Gracias, don Elio. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor.